Este pichón es el cajón aquí Y ahí sí vamos a ponerlo Vamos a dar un buen punto de mano arriba El gas de la batería se le acabó ¿Y qué tú dices? ¿Que este se tira? ¿Vas a meter los tres? Si, el radio se le acabó la batería Un pichoncito de 7 meses Acaba de coger su número 18 El número 18 Aquí está la raíz del tigre 18 Ese es el látigo de la zona Tiene 18 y tiene Va para los 8 meses Todo se tira que lo cojan Lenny Lenny, mi hermano Si, vas a soltar la panetera Si, Lenny Lenny, vas a soltar la panetera La panetera Mira, mira esto, enseña esto 3 y 1 Claro, claro Mira, ia sea No acá nada no aquí no es trekador No, 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 aquí no hay federal No esayan todos Ese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!